Aguacero y Mayo, déjalo caer 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 Bonita tu casa palma, bonita tu casa palma Bonita tu corazón, bonita tu corazón, bonita la que está adentro, que me parte el corazón. Bonita la que está adentro, que me parte el corazón. Agua cero y mayo, déjalo caer. Agua cero y mayo, déjalo caer. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, que se acordará de mí, que se acordará de mí. Solamente la tinaja, por el agua que bebí. Solamente la tinaja, por el agua que bebí. Agua cero y mayo, déjalo caer. 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 ¡A levántate, catano! Son las cinco de la mañana, son las cinco de la mañana. A levántate temprano, que es todo la que te llama. Agua cero y mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer Bonita la mañanita, bonita la mañanita Cuando viene amanecién, cuando viene amanecién Los gallos menudeando y los trajes de moliendo Aguacero en mayo, déjalo caer 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 Aguacero en mayo, déjalo caer